aquí no trabajamos yo no puedo volver lo cual ya lo tengo aquí pero aquí no se trabajó aquí lo que hicimos fue pasar a bien y gozar con ustedes y disfrutar y gracias por el apoyo a las redes sociales que nos dan por lo que son muy gracias a ustedes lo que son muy gracias al cariño que ustedes nos dan y el apoyo cada comentario cada like cada compartir compartan todos los vídeos lo que nosotros hacemos para ustedes y esperamos con dios por delante venir para las próximas patronales y si estas son buenas las que vienen van a hacer mejor gracias a provisiones y media todo el equipo organizador de estas patronales por invitarnos aquí gracias también a nuestro hermano guillén evento muy buen sonido está pegado de su consola no se mueve así que hacen los sonidos de verdad felicidades muy buen sonido y gracias por el trato y no seguimos viendo las redes presentar los derechos entonces este acabó aquí después de nosotros esta es la 1 a la 1 muchas gracias señores que Dios lo bendiga sigan disfrutando gracias gracias el mismo casi joven ahí estuvo la representación del casi mirada gracias 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 gracias